El acuerdo que hemos firmado hoy va a fortalecer nuestras relaciones que indiscutiblemente ya existían pero que desde este momento pasarán a un plano superior desde el punto de vista del impulso que puede dar este acuerdo de alto nivel parlamentario entre ambos países. El acuerdo que hemos firmado hoy va a fortalecer nuestras relaciones que indiscutiblemente ya existían muchas gracias. No.